La actividad turística está con un buen nivel, tenemos números interesantes cuando comparamos con la actividad con otras provincias, la actividad que hay a nivel nacional. Ahora lo que uno quiere transmitir desde esta situación es que la mejor manera de cuidar esta actividad que tanto nos volvió a costar a recuperarla, porque recordemos que estuvimos 7 meses y medio con la actividad parada y empezó el 4 de diciembre. Volver a recuperar esta actividad nos llevó mucho tiempo, mucha angustia en el sector, muchas complicaciones, una crisis muy importante y estamos teniendo un buen nivel de actividad. La mejor manera de seguir con este nivel de actividad es cuidando los protocolos, cuidando los procedimientos. Lo que decía la Ministra al principio de la responsabilidad de la solidaridad, digamos, sabiendo que cuidándonos a nosotros, cuidamos al otro y también cuidamos la actividad, porque lo que estamos viendo es que los turistas cuando nos visitan hay un bajo nivel de reservas, pero resulta que después hay una buena ocupación durante el fin de semana o durante la semana. ¿Esto qué nos indica? Que la gente está con cierto grado de incertidumbre todavía a la hora de salir a vacacionar. Entonces espera hasta último momento para decidir. Y esa decisión tiene un componente muy importante que es la seguridad que transmite el destino turístico. Es decir que nosotros, en la medida en que transmitamos esa seguridad al turista, nos van a seguir visitando. Ahora, si trabajamos con esa seguridad cumpliendo los protocolos, también nos vamos a estar cuidando nosotros y cuidando el sistema. Creo que la mejor manera de cuidar la actividad y de seguir teniendo estos números, digamos, alentadores en cuanto a recuperar el nivel de la misma, puede ser posible o lo podemos sostener si asumimos nuestra conducta con mucho compromiso social. Yo sé que esto cansa, que ya lo venimos diciendo hace muchos meses. Yo sé que, sobre todo a los jóvenes, adolescentes, estos conceptos los agotan. Pero bueno, tenemos que entender, lamentablemente, nosotros quisiéramos dar otro tipo de noticias. Pero esta es la realidad que nos toca y sobre la realidad que tenemos que trabajar y la responsabilidad que tenemos como dirigente transmitir este concepto de cuidarnos entre nosotros para cuidar a los demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!